Mi compañera Geatzi Valdés, reportera en EMAS, nos tiene un reporte. Querida Geatzi, muy buenas tardes. Adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Pues ya varios reportes de árboles caídos, los que se han registrado en diferentes puntos de la Ciudad de México, principalmente en la alcaldía en la que nos encontramos, Benito Juárez. Y hay que tomarlo en cuenta porque, bueno, pues para el resto de la tarde también ya la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido una alerta, esto por las rachas de viento. Como lo puedes apreciar en las imágenes de mi compañero Carlos Serrano, pues aquí este árbol de aproximadamente 22 metros de altura que provocó, pues esta movilización cayó sobre dos vehículos, dañó también el portón de la casa sobre la que cayó. Y bueno, pues ya permanecen en este punto personal de protección civil y de bomberos, muy cerca también de otro incidente similar. El reporte que tenemos. Geatzi, estamos pendientes de esta información en desarrollo. Te agradezco. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.